Orcenses y ciudadanos del mundo Bueno, como veis ya está casi todo preparado Como este magnífico patio Hay montones de restaurantes, de bares Toda la hostelería de Huesca preparada Con esos almuerzos, con todas las ganas de vivir San Lorenzo Hay apetito, apetito de huevos fritos Y apetito de San Lorenzo Ganas de vivir la fiesta Nos vamos a meter en la cocina, en los fogones de Joaquín Aquí en la bodeguita a ver cómo está preparando sus huevos fritos Con longaniza, con chorizo, etcétera, etcétera Vamos a ver qué nos cuenta Joaquín, querido Kini ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Muy bien Aquí al curro, ¿no? Aquí a saco Un año más El menú siempre es, casi siempre, ¿no? Un huevo frito, los valientes nos comemos dos Y luego patatas Patatas, longaniza, jamón, panceta, vamos, de todo Todo que puedes imaginar Hoy acelgas y borracas, hoy no También tenemos almorrejo, tenemos bacalao Porque siempre hay alguno que le gusta más el risico, pero bueno Viva el colesterol El ácido úrico El almuerzo continúa, aquí la marcha no para Algunos han acabado de almorzar ya Yo, por ejemplo, he acabado de almorzar, yo creo que se nota Si quieres enfocar un poco la tripa Esperamos, que ha sido un almuerzo light, eh Ha sido solamente dos huevos fritos con un poquito de tal Los que han almorzado de maravilla son estos tres veteranos de Vietnam que tengo aquí Son tres peñistas de pro Os los voy a presentar Mi querido amigo Lino, que me daba segadas jugando a fútbol Buenos días, pues la verdad que sí, después de 47 años de peñista en San Lorenzo Tirando de viejos tiempos y recordando siempre el verde y blanco Un tío pequeño pero grande Que le gusta ir de verde y blanco como a Roberto Cebollero Hola, muy buenos días a todos Nada, felicitaros las fiestas y eso Y nosotros abogamos sobre todo por el verde y blanco Que yo creo que es lo que representa Huesca Representa San Lorenzo y es lo que nosotros llevamos en el corazón Y mi buen amigo también Ángel Tiez Parrillero a tope, ya lo ves con su pañoleta aquí Y elegante la chapa y todo Ángel, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, felices fiestas a todos Y aquí estamos como todos los años Desde bien niño que nos han inculcado nuestros padres De verde y blanco como tiene que ser Vamos a hacer un pequeño experimento Ya veremos, como después del cohete siguen igual impolutos A mí a lo mejor me manchan, ¿eh? A mí a lo mejor me manchan Pero ellos, ya te digo yo, que seguro, seguro Que acaban blanco y verde como van ahora Bueno chicos, muchas gracias y feliz San Lorenzo, ¿no? Hay pandillas, ¿cómo os llamáis vosotros? Hugo No, eso ya lo sé, Hugo y Lorien Pero la pandilla, ¿cómo se llama? Equipo Camper Equipo Camper ¿Qué es eso de Equipo Camper? Pero sois los mejores, ¿no? Impresionante, sí Los que más ligáis Pero con diferencia Los que más ligáis y tal Bueno, yo he querido traer aquí al Equipo Camper Como ejemplo de gente que a lo mejor se mancha Bueno, se han manchado un poquito, tal, tal Mejor Hugo que tú, ¿eh, Lorien? Sí, sí Al echarme la copa de vino para almorzar se me ha quedado un poco Bueno, ¿y tú cómo has conseguido estar así de blanco? Pues bueno, conlleva un trabajo, pero bueno, se puede conseguir Claro, con interés uno puede seguir de blanco y verde, ¿no? Todo se consigue Bueno, vamos a hacer una cosa Luego, después del cohete Que, bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿eh? Pero vamos, que se están por chombo unos chicos, ¿eh? Arriba Camper, arriba Camper, Camper Fuerza, Camper Nos vemos ahora, ¿eh? Luego les vemos a ver cómo van Si van de blanco y verde o morados Aún no me he puesto la pañoleta Faltan solamente cinco minutos para el cohete Me la pondré cuando llegue el momento En que todos los orcenses esperamos durante todo el año Falta muy poquito El día está medio nublado Pero los ánimos están a flor de piel Va a ser un San Lorenzo súper especial 2016 Para ponernos un poquito en el tema Vamos a escuchar a las hermanas Boli cantando Por fin llegó el día 9 ¡Gracias! 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 Roberto ponme la pañoleta por favor ¡Feliz a Lorenzo Huesca! ... ... Lo prometido es deuda, estamos con Equipo Camper. Yo no sé qué opinan ustedes, esto no sé si es de Camper, pero vamos, horrible. En fin, vamos a perdonarles porque la verdad que Equipo Camper es muy buena gente, se ponen de vino pero disfrutan San Lorenzo y quieren la fiesta como el primero. A ver, Lorien, ¿cómo estás? Muy bien, Toño. Buen San Lorenzo, ¿no? ¿Se espera? Se espera buen San Lorenzo, sí. Bueno, y esto de enseñar aquí tipo Cristiano Ronaldo, ¿esto qué? Pues lo que hay, contra mi voluntad, o sea, ahí en la plaza es difícil que no te jodan la camiseta. Es un poco para ligar, ¿no? Un poco para ligar. Un poco, un poco sí. Lorenzo, ¿estás bien? Perfectamente. Bueno, Lorenzo creo que se ha manchado menos. ¿Y José? Bueno, pero escucha, lo que os digo, aunque os pongáis hoy de vino, a partir de mañana, blanco y verde, impoluto, elegantes. De peñista, de peñista y muy bien, muy bien, muy guapo. No, es que yo, si no, no vais a ligar, ¿eh? No, no. Bueno, yo por equipo camper, fíjate, ¿eh? Por equipo camper, que yo no me mancho, bueno, cuando tuve vuestra edad también me manchaba. Pero por equipo camper me he puesto esta mini mancha, míralo. Y aquí tenemos el contraste, lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado durante la mañana. Aquí tenemos a los veteranos de Vietnam, que son Lino, Ángel y Roberto Cebollero. Y a las nuevas juventudes, que son José, Lorenzo y Lorien. Está empezando a llover, la cosa se está poniendo un poco dura. Aquí están, fíjate, el contraste de las fiestas de San Lorenzo. Todos laurentinos, cada uno a su forma y a su manera. Los tiempos cambian, bueno, ahí están. Pero, oye, sobre todo, de blanco, de colorado o como sea. ¡Viva San Lorenzo! ¡Vamos! 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 Ya venimos que joder de Salamanca, ya venimos que joder de Salamanca, ya venimos que joder de Salamanca, de Salamanca y venimos que joder. Estamos con Chusi de la Charanga, ¿cómo os llamáis? Aparte de venir con la parrilla, ¿cómo os llamáis? La Unión, Charanga, La Unión. Charanga, La Unión. La Charanga, La Unión lleva bastantes años viviendo con la peña de la parrilla. ¿Estáis contentos de venir a Salamanca o no, Chusi? Sí, somos una familia, llevamos 15 años con ellos y no falla, esta fecha en el calendario no falla. Y lo pasáis fenomenal. Igual mejor que en San Fermín, San Fermín y la vaquilla también vais, ¿o no? San Fermín nos tira por la tierra, pero de ambiente y eso, que no es tan agobio. A mí me gusta mucho. En Huesca os sentís como en casa, ¿no? Pues a pa la parrilla y a pa la Charanga, La Unión. En Huesca os llamáis a Salamanca o no, Chusi? ¡Yejo! ¡Yejo! ¡Tenchime! ¡Golménez por la puerta! ¡Golménez por la puerta! ¡Elloló! ¡Viva San Lorenzo! ¡Vamos José! ¡Vamos José! ¡Viva el Calabona! ¡Vamos José! ¡Vamos José! ¡Gracias!